En este audio que te mostraremos a continuación, Fernando Burlando explota contra el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Burlando se siente desahuciado por todo lo que está pasando con Loan. El letrado arremetió nuevamente contra el gobernador de Corrientes, hablando de la justicia y de lo mal que se manejó todo, sin. Y que la teoría del accidente fue todo un armado. Por favor, escucha a Burlando con atención y déjame tus comentarios sobre este tema. Y que tiene seguramente cosas para contarnos. Vamos a hablar con el doctor Fernando Burlando. Fernando, ¿cómo estás? Pablo Luano te saluda. Buenos días, ¿cómo están? Un placer. ¿Cómo estás, Fernando? Bien, bien. Más o menos. Los escucho y me preocupo que realmente es más, ¿no? Porque cuando uno empieza a analizar todo lo que pasa con Loan y lo que es su búsqueda, es realmente desahuciante la situación. Es un mecanismo del Estado que directamente desaparece una criatura y en vez de buscarla están preocupados por meter preso a, no sé, a 5 o 10 personas. Que está bien, estarán vinculados, todo lo que quieran. Pero acá el tema es esa criatura que no está en el lugar que quiere. Fernando, te propongo 30 segunditos. ¿Escuchamos algo del gobernador Valdés? Dale, 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 dale. ¿Quiénes están detrás? ¿Quiénes son los caranchos? Hoy saben los errores que están ocurriendo y verdaderamente lo único importante es saber qué pasó con Loan. Hace más de 20 días que nosotros pusimos a disposición e hicimos la denuncia correspondiente de que se podía tratar una cuestión de trata. Estamos esperando resultados. Queremos saber qué pasó con Loan y queremos saber qué pasó con el ADN, si hubo, cómo fue, qué pasó, si hay sangre, no hay sangre. O sea, que estamos esperando. Consigamos en la justicia federal y esperemos que pronto sepamos en verdad qué es lo que pasó con Loan. El gobernador Valdés, diciendo que hay oportunismo, que hay caranchos, ¿le crees cuando dicen que la justicia está a disposición para saber qué pasó con Loan? En realidad, en realidad, la justicia de él fue un desastre. La justicia provincial fue un desastre. ¿Que confía en la justicia? Tampoco lo creo porque, en definitiva, toda esta movida que se hizo con un senador de su riñón, con un abogado, con distintos protagonistas de la política, se hizo precisamente en la justicia provincial. Así que no creo que... Esto fue un armado, ¿eh? El invento de esa teoría del accidente nefasta. Después, yo estoy acostumbrado a ver... A ver, ¿yo te quiero decir algo a vos? Y si no te veo personalmente, si lo tengo que decir en algún lado... Y mirá, tengo los huevos suficientes como para decirte, mirá, tal persona es un carancho, tal persona es esto. O sea, seguimos en la misma. O sea, sí, como no sabemos quiénes son los responsables, porque esto pasó en su provincia, no pasó en Santa Cruz, ¿entendés? O sea, parece... Valdés no tiene ni siquiera un mínimo de autocrítica. Parece más un comentarista que un protagonista de lo que está pasando en su provincia. No, 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 pero aparte no tiene autocrítica. O sea, me da la sensación de que lo que necesita Valdés es un gran baño, un gran baño de vergüenza, ¿entendés? O sea, evidentemente, no tiene autocrítica. Que se pegue un baño de inmersión, se sumerja en metros y metros de vergüenza, porque hablar así, sabiendo que la criatura todavía no sabemos ni siquiera dónde está, que la justicia está más desorientada que él. Y evidentemente, reitero, todo esto ocurrió en ese lugar. Evidentemente estamos... O sea, es parte de toda esta locura que se vive en la Argentina. ¿Qué se sabe de la investigación? La gente vive mal en corriente. Yo, si querés, puedo seguir hablando de todo lo que dijo. A ver, lo que sí te digo. A ver, hablar de caranchos, bueno, sí, quiénes son los caranchos. A ver, si tenés huevos. O sea, porque así, así, seguimos la misma, ¿entendés? Porque tal vez, tal vez, entonces, los caranchos tienen el nombre de las personas que se llevaron a LOAN, porque eso, para mí, esos son los caranchos. Los que se llevaron en su provincia, en un pueblo donde todo el mundo está asustado con la policía que él pone, ¿eh? O que él controla, ¿eh? Que evidentemente llegó con medidas, este, muy tardías. Por cierto, tal vez, si los rajaba antes, ¿eh? A los que se sentían con impunidad, tal vez esto no pasaba. Cuando decís los que se sentían con impunidad, nombrás, por ejemplo, o sea, embarcás ahí, por ejemplo, al comisario Maciel. Sí, totalmente, a Maciel y a sus secuaces. Maciel no trabajó solo. Maciel no trabajó solo. ¿Qué rol le asignaste a Méndez? Hay que tener autocrítica. Méndez es otro de los secuaces de Maciel. O sea, cuando, cuando, este, está la situación del botín plantado, o sea, para, acá tengo que arrancar desde Codazzi y Maciel, porque Codazzi fue impuesto a Benítez por Maciel. Ahora que lo defiende. Desde ese momento, no es que aparece con la Udelina cuando la llevan en ese raíz de mentiras, ¿eh? O sea, todo mentiroso, mentirosos e impunes. Y la justicia de corrientes tampoco se tiene que apartar, tiene que hacer autocrítica. Es más, si yo hubiese sido funcional y lo primero que hago, y me hacen esto, si lo hago, si me lo hacen, si me engañan, en que no creo que me hayan engañado, porque evidentemente yo sabía que era una investigación federal. No siento la renuncia, viejo. O sea, tiene que renunciar todo, dejarse de hincar. O sea, esto, atenta en contra de la dignidad, pero personal. O sea, no es el que dirán, che, viejo, sentiste mal vos. O sea, no puede ser que sigas, que continúes. A ver, Valdez, no puede ser que continúes con esto. Hablar de Carancho no decís quiénes son. O sea, parece que hablas de otro país. Esto pasó en tu provincia. Lo que hizo Pellegrini fue en tu provincia. Y lo que se dice es que vos le hiciste un llamado en un lugar donde el propietario de la casa era un concejal del peronismo por Valdez. Sí, mi amor, perdón, ¿eh? Sí, 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 la escuchamos a la nena ahí de fondo. Estoy con Sarita acá. Sí, sí. Estoy con Sarita acá. Sí, sí. Discúlpenme, ¿eh? Bueno, en definitiva, esto ocurrió en ese lugar, en ese lugar. Fernando, la nena te está apurando. Un poquito, un poquito, un poquito. No, no, perdón, estamos bien. Bueno, te pregunto, ¿cómo...? Está más papera que nunca, perdón. ¿Cómo va la causa? ¿Cómo ves la causa de la investigación, no? ¿Para dónde va? ¿Para dónde crees vos que va a derivar? Mira, vos hiciste, cuando hiciste la presentación, hablaste de algo que es preditario y es fundamental, que es que aparezca a Logan. Eso es lo único importante para mí. O sea, a ver, todas las barbaridades que se están haciendo, los secretos crónicos de sumario, que evidentemente son para parar a la prensa, yo no creo que tengan que ver con... Porque en definitiva lo que se está haciendo ahora es evacuar las citas. No se está buscando a Logan como corresponde. Porque nosotros pedimos que todas las fuerzas del Estado estén detrás de la búsqueda de Logan, menos la policía de corriente. Eso te iba a decir, desconfían mucho. Los mismos correntinos no quieren saber nada con la policía y están conformes con gendarmería, por ejemplo. Mirá, qué lástima ustedes que informan con tanta objetividad, que no hayan estado en esa marcha, en cualquiera de las marchas. Y ponele, está bien, mirá, te doy este changüí, no estés en una marcha. Anda 9 de julio, anda Goya, anda corrientes al interior a ver cómo vive la gente. A ver qué siente, qué siente de su gobernante, qué siente del poder judicial, qué siente de la policía. O sea, me encantaría que puedan recorrer. O sea, obviamente a mí me tocó recorrer muchísimo porque hasta en esta búsqueda del van también hicimos trabajo que excede a nuestra materia. ¿Entendés? Pero es una cuestión de pasión o de tratar de encontrar a una criatura que la está pasando mal. Tal vez los términos más duros que le dijo el abogado a Valdés fueron que no tiene autocrítica y que debería darse un baño de vergüenza. ¿Vos qué opinás? Te leo en los comentarios y no dejes de ver este video que te dejo en pantalla.